Para la primera pregunta que nos hacen si es posible que una gráfica plana tenga 6 vértices, 11 aristas y 5 caras, una gráfica plana es una gráfica conectada que se puede dibujar sin ninguna cruce de bordes. Un gráfico plano debe cumplir con la fórmula de Euler, que es V menos E más F igual a 2, donde V es el número de vértices, es el número de aristas y F es el número de rostros. Para la primera pregunta tenemos V es igual a 6, E igual a 11 y F es igual a 5. Usando la fórmula de Euler V menos E más F es 6 menos 11 más 5, que es 0 no igual a 2 porque la gráfica dada no. Satisfacer la fórmula de Euler podemos afirmar que no, la gráfica no es plana, no satisface la fórmula de Euler. Para el segundo ejemplo, es posible que un gráfico plano tenga 7 vértices, 9 aristas y 4 caras. Aquí tenemos V igual a 7 igual a 9, y F igual a 4 usando la fórmula de Euler V menos E más F es 7 menos 9 más 4. Que en este caso es igual a 2, esto indica que sí, es posible que la gráfica sea plana para asegurarnos de que existe una gráfica plana, aunque todavía necesitaríamos encontrar tal gráfica mediante ensayo y error pude determinar una gráfica plana con 7 vértices, 9 aristas y 4 caras. Que se muestra aquí, observe como hay 7 vértices, contemos los bordes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bordes, y ahora vamos a contar las caras que tenemos. 1, 2, 3 y 4. Tenemos una gráfica con 7 vértices, 9 aristas y 4 caras, la gráfica está conectada y no hay aristas cruzadas, tenemos una gráfica plana, espero que te haya resultado útil.